El río de la ciudad de Guadalajara depende como le dijiste vamos a ver el ganado vacuno oye si de que anas es de ganado Fausto de que de mi ultima ilusión se llenó se llenó se llenó se llenó se llenó se llenó no me sacó ay no seas de boca se llenó de que les falta barachos zapatos buenos oye si y el tanque de Don Ramiro que tiene agua todavía digo está todavía o se deshizo ya no lo han reparado caminó mucho mucho y al fin de la nada las formas de mi madre se pierden en la nada y por el nuevo muertes y mi alma me cierra vea ya hay un río otra ya comprendo que tus besos jamás han de ser míos comprendo que en tus ojos no me deben jamás y te amo y en mis locos y a dientes desmarillos bendigo tus besos adoro tus besos y en vez de amarte menos ya está chico ya está chico a veces pienso darte mi eterna despedida borrarte mis recuerdos y hundirte en mi pasión así es hermano todo el alma no es de mi vida que quieres tú que yo haga bueno y él si siembra y luego que ya estaba la parte de la escuela y así es el alelo o tal siempre esta es el fin esta creciendo la mañana detrás del campanario y a dientes desayuno la puerta del hogar y a dientes desayuno la puerta del hogar y a dientes desayuno que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo los dos unidos siempre amándonos todos tu siempre enamorada yo siempre satisfecho los dos una sola alma los dos un solo pecho y en medio de nosotros mi madre como un dios figurate que hermosas las horas de esa vida que dulce y bello el viaje que por una tierra así que fue que fue que fue que fue que fue ya vamos a llegar a la boquilla que fue bueno por ti no mas por ti pues ahí tenemos la carretera empavimentada mira un kilómetro ya no vienes nada que iban a seguir pero piensa de dios que sea mi mas hermoso sueño mi amar y mi esperanza mi licha y mi pasión y esta golpeada piensa de dios que nada si traba yo mi empeño si no en amarte mucho mas fue el hogar y sueño que me envolví en sus brazos cuando me dio nacer que será mi esperanza María que a sus fundores se opone el hondo abismo que existe entre los dos adios por la vez última amor de mis amores la luz de mis tiempos la esencia de las flores mira ya cuando vayas a entrar a la cartera y la parajalpa te deberías para dar una limpiada al vidrio cuando no 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 no